Suenale mariachi juvenil de Colombia 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 ¡Vamos, Lichiqui! Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años de que estás teniendo años, que Dios te regale vida. ¡Vamos, Lichiqui! ¡Vamos, Lichiqui! Vamos a decirle con amor que la feliz estamos. Que este canto venga a su chapea, que la belleza te debe cambiar. Si de mi parte es una vida alejar. Que los cumplan con unismo infeliz, que estamos todos en esta reunión. Que los cumplan con unismo infeliz, que estamos todos en esta reunión. Son milagros, regalos de aquí, a todas las que te salen, yo te cuido de mamá, de tu 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 mamá. Mis felicitaciones, me guías muchas más, que nadie te cuide, que te cuida bastante, porque yo de mi parte, porque te cuide, ay, yo te cuido de tu mamá. Y te deseo mucha felicidad. Fuerte un aplauso que se escuche en mi audición. Fuerte un aplauso que se acercó aquí, a darle un abrazo, que es una bonita. Fuerte un aplauso que se acercó aquí, a darle un abrazo. Fuerte un aplauso que se acercó aquí, a darle un abrazo. Puedo estar sorprendida, una linda y hermosa flor. Después la quinta y el tanto, te hace una gran fuerte opinión. ¿Qué cosa dice? Es mi vida, por favor. Con su carita de rosa, es mi vida bonita. Cada día más precioso, es mi vida bonita. Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto tiempo aquel Donde el aplauso quiero que sigas y escuche Una insta canción para que los bojitos y la madrina Y sigan ahí al lado que lo veas Porque para toda esta familia ha llegado un año Hoy hace mil años que no vi nacer A una que más hermosa que el amanecer Llegamos de rosas a regalos y cosas Como muestras de amor Dami Dami ha empezado a decir mamá Sonríe agregando brazos de mamá Me regala su comunidad De pieble con luz No me limpo sin más Y es el ángel que ha llegado desde el cielo azul Vuela de mi atleta Y es el ángel que ha llegado desde el cielo azul Y es el ángel que ha llegado a mi soledad Y es el ángel que ha llegado desde el cielo azul Y es el ángel de aquella Es tu día más deseado, una ilusión en el suelo más amado. Es decir, a su mujer lo que es miña, y en este día unirá en mi corazón. Pero estrenarás un momento de con esto, ejemplarás al pretendido un beso. Y bailarás con ese chico que te dirá, y empezarás a descubrir tu amistad. Dice mi hermosa, tiene que cumplir las balas, y son flores nuevas que te hará. Dice mi hermosa, dice mi hermosa, y son flores nuevas que te hará por vivir. Y son flores nuevas que te hará por vivir. Y son flores nuevas que te hará por vivir. Y son flores nuevas que te hará por vivir. Y son flores nuevas que te hará por vivir. Y con fuerte aplauso creo que sí. Seguimos con este lindo homenaje para ti, Gary, esto que dice, sabes, una cosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!